Bienvenidos a cálculo 21 Álgebra de Valdor Ejercicio 130 Sobre reducción de fracciones Solución del numeral 21 En el ejercicio nos dan tres fracciones vamos a reducirlas a una sola El denominador de la fracción reducida va a ser el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores El mínimo común denominador se deduce escribiendo los factores que se repiten y los que no se repiten y con el mayor exponente Para encontrar esos factores primero debemos factorizar cada uno de los denominadores Los dos primeros ya están factorizados Vamos a factorizar el tercero y vemos que se trata de una diferencia de cuadrados perfectos Se factoriza escribiendo en dos paréntesis la suma por la diferencia de las raíces cuadradas La raíz cuadrada de A la 4 A la 2 y la raíz cuadrada de 25, 5 Así que el mínimo común denominador va a ser A la 2 menos 5 por A la 2 más 5 al cuadrado con el mayor exponente con que aparece Ese va a ser el denominador de la fracción reducida Ahora se deducen los términos en el numerador dividiendo este mínimo común denominador por cada denominador y el resultado multiplicándolo por el numerador respectivo Al dividir el mínimo común denominador por el primer denominador se cancela un factor A la 2 más 5 con este y nos queda entonces A la 2 menos 5 por A la 2 más 5 y al multiplicarse por 1 pues da lo mismo menos el signo que separa la primera y segunda fracciones Se divide el mínimo común denominador por el segundo denominador cancelando este factor A la 2 más 5 al cuadrado con este quedándonos A la 2 menos 5 que se multiplica por el numerador que también es A la 2 menos 5 nos queda entonces A la 2 menos 5 esto elevado al cuadrado más el signo que separa la segunda y tercera fracciones Se divide el mínimo común denominador por el tercer denominador cancelando el factor A la 2 menos 5 con A la 2 menos 5 y un factor A la 2 más 5 con este El resultado lo multiplicamos por el numerador respectivo quedándonos entonces A la 2 más 5 esto elevado al cuadrado Ahora vamos a suprimir paréntesis Aquí tenemos la suma por la diferencia de las mismas cantidades esto es igual al cuadrado a la primera que es A la 4 menos el cuadrado a la segunda cantidad es decir menos 25 Ahora este que es el cuadrado a la primera que es A la 4 menos menos A la 4 Ahora menos 2 veces la primera por la segunda nos daría menos 10 A la 2 y le cambiamos el signo por este signo nos da 10 A la 2 más 10 A la 2 más 5 al cuadrado es 25 y este signo le cambia queda menos 25 Ahora tenemos este binomio al cuadrado es igual al cuadrado a la primera cantidad más 2 veces la primera por la segunda más el cuadrado a la segunda cantidad En el siguiente paso reducimos términos semejantes Aquí A la 4 se cancela con menos A la 4 y nos queda esta A la 4 Ahora los términos en A la 2 10 A la 2 más 10 A la 2 da 20 A la 2 menos 25 se cancela con más 25 y nos queda menos 25 Así que la fracción reducida de estas tres tiene numerador igual a A la 4 más 20 A la 2 menos 25 y denominador igual a A la 2 menos 5 por A la 2 más 5 esto elevado al cuadrado Hemos concluido con la solución de este ejercicio Para aquellas personas interesadas en las clases virtuales de matemáticas clases de matemáticas online me pueden escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail punto com Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender Rápido Saber de matemáticas Altyazı